Música Mi saludo desde Cuba a la comunidad universitaria de la Universidad César Vallejo en Perú. Mi nombre es Céline Peritángera, soy docente y rectora de la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Vallejo en Cuba. Ante todo saludar al presidente fundador doctor César Acuña, agradecerle la invitación al rector doctor Humberto Yenpen para poder compartir algunas ideas de cómo enfrenta la educación superior el proceso de formación en tiempos de coronavirus. Una pandemia que ha cambiado la visión y proyección del mundo, poniendo en estos momentos a prueba la unidad, la solidaridad, disciplina, responsabilidad, humanismo, participación consciente y el talento de las personas. La pandemia de la COVID-19 que enfrenta hoy el planeta nos ha obligado a un aislamiento en oportunidades con insumos necesarios e imprescindibles para un corto periodo de tiempo. Sin embargo, psicológicamente no tuvimos mucho tiempo para prepararnos. Quizás subestimamos a este virus enemigo y su capacidad de poder paralizar todos los sectores de un país. Aún nadie puede fijar cuándo termina, cómo lo hará. Por lo tanto, hoy nos corresponde apoyar para disminuir el riesgo de transmisión masiva de la enfermedad y mantener la curva de la epidemia lo más plana permisible. Y nuestra misión es cuidarnos. Y para ello corroboramos que la mejor acción preventiva es quedarnos en casa. Y bajo esta premisa ha cambiado el escenario para las universidades. En específicamente las universidades en Cuba hoy se encuentran apoyando como centros de aislamiento de cadenas de contacto. Y ese es nuestro aporte. Esa es nuestra batalla. Por lo que nos corresponde intencionar una educación superior con un matiz diferente. Comentando con nuestros estudiantes los valores para poder dar cumplimiento al objetivo de mantener y poder elevar la calidad en la formación del profesional. Mediante una diversificación de este aprendizaje. Partimos entonces de cómo mantener la excelencia académica con recursos humanos distantes. Con una base material de estudio que no se puede encontrar físicamente en la universidad. Ni podemos utilizarla en la sociedad. Solo con los soportes digitales. Abocándonos entonces a que la gestión del proceso de formación en un contexto diferente nos obliga también a pensar y actuar con una mayor intención en la enseñanza digital. La cual tiene que ser clara y efectiva. En el caso de nuestra institución nos dimos a la tarea desde cada facultad con sus comisiones de carrera. Analizar y propusiera cómo van a realizar los ajustes curriculares pertinentes. Son muchas las interrogantes que se presentan. Cómo hacerlo, por dónde comenzar y hasta dónde será posible el alcance de estas medidas. Lo primero, ante esta situación, nuestro Estado, mediante el Ministerio de Educación Superior, decidió suspender las actividades presenciales del pregrado y el poprado. Aplicando la modalidad no presencial. Ante esta situación, se indicó a utilizar las orientaciones metodológicas, las guías de estudio elaboradas por los claustros, los materiales docentes que nuestros estudiantes se llevaron consigo al retirarse de la institución para ser evaluadas al regreso. Un regreso que, como hemos explicado, aún no está definido. Por lo tanto, hay que continuar analizando qué estrategia vamos a utilizar para que los estudiantes puedan continuar recibiendo la información. Para que nuestros estudiantes puedan continuar teniendo como premisa el aprendizaje serio, responsable y eficaz. Pero también tenemos que tener en cuenta que para el estudiante es un nuevo proceso, donde se va a encontrar con nuevas formas en las concepciones sobre cómo funciona la universidad y su proceso docente, cuáles son las diferentes variantes de intercambio profesor-estudiante y también de intercambio estudiante-estudiante. Comenzamos entonces a utilizar intencionadamente los portales y las plataformas publicadas en la Internet, para lo cual el Estado garantiza gratuitamente su acceso a todos los estudiantes universitarios. Hemos mantenido la publicación con toda la información que se requiere en el portal web de la institución. También se estabiliza la comunicación entre profesores y estudiantes a través de las posibilidades que brindamos en las redes sociales. Se analizan variantes para la culminación de estudios, para cuando las condiciones lo requieran y podamos volver a la normalidad. Se estudian las posibilidades para que desde las asignaturas, con los contenidos que no son precedentes, puedan ser trasladadas al siguiente semestre del próximo curso escolar. Se valoran también cuáles son las convocatorias de exámenes de suficiencias que se deberían desarrollar de manera seccional, para evaluar los contenidos asimilados por los estudiantes de forma independiente durante esta etapa de aislamiento y que se puedan desarrollar cuando nos incorporemos. Indiscutiblemente el reto para los profesores es superior. La revisión de los programas de estudio, evaluando cuáles son sus bondades, con énfasis en mantener la calidad de la enseñanza, es hoy la batalla que estamos obligados a vencer. La flexibilidad en la enseñanza tiene que situar en el centro del proceso docente al estudiante, que le permita aprender y desarrollar en el pensamiento. Los docentes tenemos que buscar alternativas desde nuestras propias asignaturas, evaluar en el caso que sea posible, cómo facilitar un proceso investigativo, ya sea mediante los trabajos de curso, mediante los trabajos de diploma, los cuales pueden tener un seguimiento virtual. Trabajar en proyectos como alternativas a las clases convencionales es uno de los llamamientos fundamentales que estamos haciendo. Los que serán capaces de aportar soluciones efectivas y pertinentes a las necesidades, de un contexto social, desde una formación integral. Hoy podemos aprovechar y fomentar las líneas de investigación con los estudiantes, como alternativas al teletrabajo, pues la ciencia tiene que continuar avanzando, y es por eso que pedimos la revisión de las tareas de los proyectos de investigación, para darle un seguimiento más oportuno. La universidad tiene que continuar aportando desde cualquier escenario, y es una de las premisas esenciales con las cuales tenemos que abordar hoy la educación superior en Cuba. Cuando analizamos entonces cuál es la actual situación, que está demandando un profesorado que va a intencionar un uso de las tecnologías de la información y la comunicación, va a gestionar capacidades, habilidades, conocimiento de los propios estudiantes, va a detectar, motivar, y va a aprovechar las posibilidades del aprendizaje que se desarrolla hoy. Los profesores tenemos que prepararnos para este nuevo escenario. Como guías, pero también como acompañantes en el proceso, colaborar en la construcción del conocimiento, indiscutiblemente estamos ante un reto sin precedentes. El teletrabajo y el entorno laboral en familia son características de este nuevo desafío del aislamiento. No será fácil. La pandemia provocada por el coronavirus representa un desafío para los docentes en todos los niveles educativos. Se requiere el desarrollo de nuevas habilidades, además de la adaptación y la experimentación constante, para poder cumplir con los objetivos previstos. Pero hoy, tal y como ha aseverado nuestro presidente, la mejor forma de colaborar en estos tiempos es cuidarse. Y cuidarnos cumpliendo con las medidas del distanciamiento social que se requiere, y para lo cual también estamos insertando a todas las universidades. No quisiera culminar sin agradecer nuevamente esta posibilidad de intercambio y pedirle reflexionar en estos momentos, en que se ha puesto en peligro nuestra especie humana. Luego de culminar esta compleja situación de cómo juntos podemos continuar incrementando la formación integral de nuestros jóvenes, desde una presencialidad diferente, con un intenso uso de las tecnologías de la información, haciendo énfasis en su formación humanista y modificando como los tiempos le exigen el proceso de evaluación integral. Cuidémonos todos para juntos poder seguir creciendo en nuestras instituciones. Un saludo desde nuestra isla Cuba. Muchas gracias.